Hola, ¿qué tal? Estamos al lunes 19 de noviembre en un nuevo programa aquí en Plataforma TV. Este programa lo pueden encontrar en los diferentes canales de TVX, en Instagram, en el canal de YouTube, en Informa TVX, en Twitter también como Plataforma SV. Y bueno, aquí estamos de nuevo dando guerra como debe de ser. Antes de iniciar el programa me gustaría saludar al señor Gerber Ayala, que se encuentra en Australia. De verdad que es un verdadero placer que nos esté escuchando y que vea los programas. También a don Ernesto Chafoy y Blanca Cardona. Gracias, gracias, muchísimas gracias por vernos, por tomarse el tiempo en vernos, escucharnos y dar sus saludos también. También toda crítica y bienvenida. Bueno, este día empezamos con una buena noticia para decirlo de alguna manera, que es, como todos ya sabemos, que el día viernes se eligió Sala de lo Constitucional, los cuatro magistrados que hacían falta, más uno para la Corte, más los cinco suplentes, es decir, se eligieron diez magistrados. A excepción del diputado Leonardo Bonilla, que votó prácticamente creo que para todos los candidatos a magistrados en contra, pues fue una votación mayoritariamente favorable. La señora de Madrid obtuvo alrededor de 74 votos como suplente de la Sala de lo Constitucional. Para mí es una elección que, bueno, deja elecciones, que demuestra que no existe transparencia, que los partidos políticos están en función de hacer todo y cuanto puedan y esté a su alcance por imponer su cuota, por imponer sus candidatos, por imponer sus lineamientos dentro de la Sala de lo Constitucional. Así pasamos más de 124 días con una elección entrampada porque los diputados y las diputadas estaban empeñados en apoyar una candidatura a todas luces no idónea, que era la candidatura de la señora Sonia de Madrid. Personalmente yo soy del grupo de personas que creo que de igual manera como suplente pues hay mejores perfiles, no debió haber quedado esta persona. Para mencionar dos perfiles, tres perfiles muy buenos, Alex Marroquín, mencionar el doctor Martín Rogel, mencionar la doctora Ivette Cardona. Tres personas con currículums muy de peso, muy preparados, pero bueno, al final pesaron las cuotas partidarias de incorporar personas con criterios al absurdo como eso de que para poder descongestionar los tribunales, pues pensemos en que se pueda conciliar el delito de violación en menor y incapaz, es decir, que el violador pueda conciliar con su víctima y casi casi llegando al violador responsable, de verdad, que el violador que embaraza a la víctima todavía se hace responsable. Pero bueno, ahí lo escogieron los diputados y las diputadas que son los llamados a hacer esta elección. Está claro que se avanzó, pero deben de institucionalizarse ciertos criterios. Aunque los diputados y las diputadas estén molestos porque se les ha supervisado desde sociedad civil, porque desde sociedad civil varias voces hemos estado alzándonos, señalándoles que tenían que elegir en tiempo, de hecho que tuvieron todo el tiempo del mundo antes que saliera a esta sala para tener una elección muy ágil, pudiendo ser una elección ágil para que saliendo uno, pues entrando los otros. Y lamentablemente los diputados se enfrascaron en la imposición de cuotas presentando listados de manera inconstitucional porque la ley dice y la constitución dice que la Asamblea Legislativa va a elegir magistrados, no déjese que va a proponer listas. Muy diferente es cuando hablamos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que ahí la ley es clara en decirlo, los tres primeros lugares de la elección presidencial previa propondrán los magistrados para este ente colegiado. En el caso de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia en ninguna parte dice que ustedes lo van a proponer, dicen que lo van a elegir atendiéndonos al tema arbitral de la ley, ¿verdad? Pero como ustedes siempre hacen lo que quieren, cómo quieren y cuándo quieren, pues felizmente el día viernes finalmente se eligió sala, ya esperamos que este día que hayan tomado posición de sus cargos, pues se empiecen a poner, a informarse, a ponerse las pilas y a ver cómo sacan esa huaca de más de mil casos que hasta el momento están ahí hechos cuche, ¿verdad? En una gran cola dentro de la sala. Ojalá, yo no me cabe duda que el doctor Aldo Cadre va a estar en función de que pronto salgamos de eso, igual que el magistrado Carlos Sánchez, que son los dos principales que merecen todo el respeto, ¿no? Junto con el magistrado Pineda, que me imagino que van a hacer todo lo posible. Bueno, yo no quiero ser a ver mal agüero, ¿verdad? Pero después de las declaraciones del actual magistrado Avilés y de la magistrada Marenco de Torrento, con respecto a los baremos, pues por respeto, deseo que les vaya bien en su gestión, no espero mucho de ustedes, sus declaraciones han dejado mucho que desear, no querer ser evaluados, no querer ser mencionados, bueno, entonces si uno no quiere que nadie le diga nada, pues uno no se postula, tan sencillo como es. Yo, al final, pues deseo todo lo mejor para esta sala. Y esto se los digo como antesala, nos salió chistoso aquí la frase, de las elecciones de segundo grado, que es el tema de fondo del que yo quiero hablar con ustedes. Siempre que vienen estas elecciones, bueno, ya empezaron con la elección del fiscal general de la República, ojalá que cambiemos fiscal, hombre, no es mucho pedir, el actual fiscal ha hecho muchas cosas como para que no sea reelecto, entre esos casos se encuentra Daniel Alemán, Imelda Cortés, ese montón de redadas que está haciendo y saturando los tribunales y no logra individualizar a la gente. Ese mal acuerdo con Tony Saka, que por más que usted lo quiera vender, fue un mal acuerdo, es poco tiempo el que va a estar ahí. Y estas operaciones que ha hecho de extinción de dominio con este proceso Saka, donde ha estado tocando, vienen de personas que compraron propiedades, que viven de su salario, gente trabajadora, a la que usted le ha ido a quitar la casa solo porque usted lo tiene dentro de ese operativo y esa gente no tenía ni arte ni parte en el proceso y usted sabe a qué familias ha dejado sin hogar, con toda la intención de hacerlo. Pues sí, caso Daniel Alemán, más pruebas de la persecución que se ha generado desde la fiscalía hacia un joven solo por ser joven y vivir donde vive. El caso de Imelda Cortés, que es de las cosas más terribles, horrorosos que podemos tener en este país, una cipota violada de los 12 años, embarazada por su agresor y usted la quiere meter presa 20 años y no ha iniciado el proceso con el padrastro de esta niña, no se le ve claro si va siquiera a ganar ese proceso judicial porque lamentablemente usted se ensaña con los pobres, usted se ensaña con quien no se puede defender y destruye a esas personas. Y no ha tenido el valor de tocar los sobresueldos, señor fiscal, teniendo todas las pruebas, no ha querido tocar los sobresueldos de hacer las otras investigaciones que le tocan. Desde mi perspectiva usted no se merece la reelección, pero como es la Asamblea Legislativa la que decide, pues no sé qué tal le vaya ahí con su lobby, con los partidos políticos. Ahora bien, no solo viene la elección del fiscal, ya venimos también para elección de corte de cuentas, venimos para elección de Procuraduría General de la República, ojalá que no reelijan a la señora de Madrid, ese es otro cargo que deberían de poner otra persona. Viene la Procuraduría de Derechos Humanos, la señora de Caballero no ha hecho nada, tampoco se merece la reelección. En la Corte de Cuentas de la República, por amor a Cristo, no vayan a reelegir a esos tres personajes que se han subido el salario a 1.700 dólares cada uno, es una vergüenza de magistrados. Y así nos podemos ir, como incluidos los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, que desde mi perspectiva no merecerían estar más ahí, más tiempo, porque ha sido desastroso su trabajo para la proposición de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia, sin ningún criterio, sin ninguna fundamentación. Dieron sus votos por los candidatos, solo levantando la mano como que fueran, como que no fueran profesionales que pueden justificar su votación. Y le dieron unanimidad al jefe de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por usted fuera, ese señor fuera magistrado y su lugar es ser jefe de probidad. No ha tenido ningún mérito ese señor. Pero bueno, se van dando cuenta que todas estas instituciones no funcionan. Si de verdad funcionaran estas instituciones no tendríamos los problemas que tenemos si la Corte de Cuentas hiciera su trabajo. No se hubieran perdido esos más de 700 millones de dólares en dos gobiernos, en el de Mauricio Funes, ni en el de Tony Saca, ni tampoco se hubieran perdido las ayudas en el gobierno de Francisco Flores, de más de 10 millones de dólares de donaciones provenientes para las víctimas de los terremotos del 2001. Si la Corte de Cuentas estuviera al servicio de la población y del interés superior del Estado, pues no tendríamos mayor problema. Pero lamentablemente no es el caso. Ninguno de los magistrados que ha estado al frente de esta institución se ha preocupado por ejercer su cargo. Más bien la Corte de Cuentas ha servido como una institución para chantajear al oponente político. Lo mismo ha sucedido con Fiscalía General de la República. La Fiscalía debería de estar ahorita investigando todos los casos de los sobresueldos. Todo ese montón de gente que recibía hasta 10 mil, 14 mil dólares al mes por ser funcionario, más su salario de ley, pero este sobresueldo se recibía en billetes de 100, en sobrecitos, bajo el brazo. Tienen ustedes toda la articulación de cómo se entregaban los sobresueldos, quién los daba. De hecho, sea de paso la persona señalada o vinculada a entregar esos sobresueldos, entiendo yo que es asesora actualmente del señor Calleja, ¿verdad? Y muy vinculada a un canal de televisión poderoso en este país. Y no se ha atrevido usted a investigar a estos personajes. Asimismo, no ha tenido usted, no le ha podido probar nada hasta ahorita al señor Mauricio Funes. El señor está asilado y a mí no me cabe la menor duda que probablemente ese hombre se haya robado eso y más de lo que dicen. No me cabe la menor duda, sépalo. Pero mientras usted no lo pruebe en los tribunales, mientras no se dé una verdad judicial, el hombre sigue siendo inocente lamentablemente. Viviendo el trato que hizo con Tonés acá, la verdad es que yo no tengo las mayores esperanzas de que se vaya a recuperar esa plata. Ya no digamos lo que perder el caso de Francisco Flores, que el hombre ha dicho en televisión frente a las cámaras, frente a los diputados, que no fueron 5, no fueron 10, no fueron 15, fueron 20 millones de dólares que fueron destinados a las arcas del partido Arena y usted no ha hecho absolutamente nada. Entonces, la fiscalía debería de tener otra mística, de tener otra persona. Yo sé que veníamos de la fiscalía de Luis Martínez, ¿verdad? Cualquier cosa después de Luis Martínez era infinitamente mejor. Ya no me creo ese discurso. Creo que necesitamos un fiscal que no le gusten mucho las cámaras, que no le gusten mucho las conferencias y que le guste trabajar. Desde mi trabajo como defensora de derechos humanos, hasta la fecha usted no ha utilizado las reformas del 129 y 155 del colegio penal y se han estado dando asesinatos, lesiones, agresiones hacia personas diversas de la comunidad LGBTI. Y usted, pues, no ha hecho mayor cosa. Y hemos estado, estamos frente a, bueno, por la campaña electoral, frente a constantes señalamientos de malos manejos de fondos públicos. Y yo a usted hoy no lo veo, ¿no? Al final, cuando uno empieza a hacer el recuento de estas instituciones, como la Corte de Cuentas, como la Fiscalía, bueno, el mismo Tribunal de Ética, que, pero sobre todo la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, uno se da cuenta que estas son instituciones que tienen un gran trabajo y una gran labor. O sea, ellos están mandatadas a hacer un gran trabajo ante la sociedad salvadoreña como instituciones que ejerzan control sobre el poder político de este país. Pero en realidad no son tal, a excepción de estos nueve años que estuvo la actual sala de lo constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Podemos decir con claridad que las instituciones que están llamadas a controlar el poder político no son otra cosa que instituciones controladas por los políticos. controladas por los partidos políticos, controladas por los poderes fácticos, controladas por todo aquel que tiene interés en que no se investiguen, en que no se lleven adelante ningún tipo de proceso, en mantener calladita y quietecita las instituciones inoperantes, repartidas. Poco a poco vamos viendo cómo se van configurando los intereses, por ejemplo, alrededor de la elección de fiscal general, que es la que nos ocupa después de haber salido de la Corte Suprema de Justicia. Para empezar, no hay ninguna mujer que se lograra postular. Que bien, vea, solo hombres hemos tenido, no han hecho mayor cosa, pero se siguen postulando solo hombres. Qué lamentable que uno no puede, uno como ciudadano no puede postular o presentar un listado. Yo me atrevo a presentar mi listado, ¿no? Frente a la Asamblea Legislativa de lo que deberían de ser, de mi perspectiva, unos buenos fiscales o podrían ocupar el cargo de fiscal general. El doctor Francisco Díaz es uno, el doctor Argumedo es otro, el doctor Peña Marín es otro, excelentes profesionales que podrían estar al frente de la Fiscalía General de la República. Personas honestas, personas que tienen un compromiso con el derecho, con el imperio del derecho y con la institucionalidad. lamentablemente ellos saben de que para poder quedar en este tipo de instituciones se necesita tener compadres en los partidos políticos, tener un padrino que te impulse y así llegas a la institución. Nuestras instituciones de segundo grado llamadas a controlar están controladas y lo sabemos. Sabemos que los partidos se reparten cuotas, sabemos que los partidos ejercen control y no estamos haciendo nada. Creo que así como trabajamos con la Corte Suprema de Justicia desde la sociedad señalando debemos de seguirlo haciendo en el resto de elecciones de segundo grado. No se vale mantener personas como las que dirigen actualmente la Corte de Cuentas, como las que dirigen la PGR, la PDDH, Fiscalía General de la República. Necesitamos renovar esas instituciones, hacerlas independientes y que sigan y que trabajen finalmente y que no tengan gestiones grises como las gestiones que han tenido estas instituciones estos últimos años que han pasado prácticamente a la irrelevancia dentro del espectro político cuando deberían ser una de grandes activistas y estarnos dando mucha información de su trabajo. Para mí es un llamado a la sociedad civil salvadoreña que se mantenga pendiente del resto de elecciones de segundo grado. El caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es el único, vienen más elecciones. Aprendamos de estas lecciones, de las lecciones que nos ha dado este proceso. Sigamos preparando o haremos aunque no les gusten a los diputados. Aquí no les estamos preguntando si les gusta, quieren o les parece. Si ustedes no quieren que les pongamos baremosa de sociedad civil, pónganlos ustedes. No me queda nada más que decir, solo que agradezco su sintonía. Busquen este programa en las diferentes cuentas de la plataforma de Informa TVX, tvx.com y Instagram y Twitter y YouTube y todas las demás que tienen. Un abrazo, pórtense bien, esténse pendientes del caso de la compañera Inmerla Cortés y apoyenlo. Fuerza, amiga, fuerza, tienes que salir libre.